Está en línea de teléfono el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. Rafael, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, Reinaldo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. Expectantes ante lo que ha pasado en Chile. Que me gustaría que nos ayudes a interpretar, a leer. Sobre todo este cambio tan fuerte, ¿no? Van a la elección definitiva un dirigente ultraconservador. José Katz y un dirigente de la izquierda, Gabriel Boric, desplazando los partidos que gobernaron en las últimas décadas en Chile. Sí, efectivamente. Bueno, yo diría que desde ese punto de vista la elección reafirmó algo que ya venía dándose, que se terminó el centro de la derecha y el centro de la izquierda. Ambos exponentes son exponentes más de los extremos, aunque el caso de Kast es un caso difícil de clasificar, pero Boric es una izquierda más radical, una izquierda que viene de las luchas universitarias. Entonces, todo el aparato, el instrumento que desde 1990 se fue poniendo a punto para lo que fueron los últimos 30 años de Chile, se volatilizó, se volatilizó en algunos casos de una manera muy dolorosa para los partidarios, como en el caso de la democracia cristiana, y en otros casos a nivel territorial con un poquito más de éxito que a nivel presidencial, pero también un durísimo golpe como en el caso del Partido Socialista. Así que bueno, esta es la situación. Y sorprendió a muchos el crecimiento de Kast a partir de que uno venía viendo primero las protestas tan fuertes en la calle contra el gobierno de Piñeira, después la elección constituyente que quedó conformada con un grupo de independientes como predominantes, independientes de izquierda, una dirigente mapuche presidiendo la asamblea constituyente. ¿Por qué se da de pronto este crecimiento de un candidato conservador, Rafael? ¿Se entiende con alguna razón en especial? Sí, sí, se entiende perfectamente. De hecho, a mí me parecía, ya desde hace rato, y lo informé en su momento a la Cancillería, a mí me parecía que era muy posible el triunfo de la derecha en Chile, a ver, todavía no triunfó, pero me parecía posible porque me parece que el octubrismo, ¿no es cierto?, el saldo de los días de rebelión de Chile tuvieron su momento epifánico en la elección para constituyente. Efectivamente, tal cual decís, el 80% no es de derecha en la constituyente. Es de izquierda más o menos peraltado, pero no es de derecha. Y luego de eso me parece que hubo, bueno, a mí me parece que en el alma de Chile, de los chilenos, hay un reclamo permanente de orden, de equilibrio, de paz social, y hubo grupos que siguieron con la dinámica pre-estallido. Yo vivo a 50 metros del epicentro de las protestas, que es la Plaza Baquedano, y hasta la semana pasada había episodios de violencia extrema, ¿no? Y eso fue causando en la población, en la gente que trabaja, que está saliendo con mucho sacrificio de la pandemia, fue produciendo o hastío, por un lado, lo cual explica menos del 50% de asistencia respecto de los empadronados, y por el otro lado, repudio. Entonces aparece un candidato de derecha oficialista, Sigel, muy articulado, pero que tiene algunos tropiezos desde el punto de vista de su conducta que lo hicieron tropezar. Y Kast es un personaje asimilable a estos estereotipos como Bolsonaro, como Trump, muchas frases fáciles de entender, muchas imprecisiones, muchas faltas de definiciones, y un discurso sumamente agresivo que pegan algunos lugares que son lugares dolorosos para la sociedad, como por ejemplo el caso de la inmigración, y lo connota con expresiones que podrían ser de la calle, que yo voy a hacer una zanja en el norte para que no entren más extranjeros, o hay que eliminar prácticamente el Estado. Y bueno, la gente hoy en día, con las subjetividades creadas por las redes sociales, por los teléfonos celulares, la gente habla más con el celular que con el vecino. Lo que sucede es que se crean subjetividades muy propensas para creer en ese tipo de exponente político. Y luego hubo otro episodio que para mí es un episodio que hay que estudiarlo muy bien, que es el tercero, Parisi. El tercero es un personaje que vive en Estados Unidos, no estuvo en Chile. Sí, es increíble eso, ¿no hizo campaña desde allá? Desde allá no vino a votar, no puede venir porque aquí tiene una manda judicial por alimentos impagos en un matrimonio anterior, y ese hombre saca 880.000 votos. Entonces, a mí me parece que si uno hace una suma matemática, gracias a Dios la política es más que la matemática, ¿no? Y la de la sociología no se explica matemáticamente, pero si uno hace una suma matemática, la derecha ya ganó, porque si uno suma los 28 puntos de Kast más los 11 puntos de Sijel más los 13 puntos de Parisi, bueno, listo, se terminó el cuento. Lo que pasa es que es una incógnita, es una incógnita si esa gente va a ir a votar los que lo votaron a él. Y además otra cosa que es muy curiosa es que básicamente este candidato ha tenido un arraigo territorial en el norte, no ha sido competitivo, por ejemplo, en la región metropolitana, en Santiago, en el sur, sino en el norte. Entonces es un fenómeno en el norte de Chile, es un fenómeno muy extraño, muy extraño, que implica una masa de votos que pueden perfectamente definir la próxima vuelta. Rafael, ¿cómo te va? Federico Yáñez te saluda, buen día. Hola, Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Te quería volver a llevar al lado de Kast, bueno, lo que decía de Parisi debe 250 mil dólares de cuota alimentaria, digo, que es un numerito, pero digo, te quería llevar de vuelta Kast, digo, en la democracia chilena para que la derecha gobernase, que fue el caso de Piñera, tuvo que pasar que el candidato rechazara al pinochetismo, digo, que él mismo votó en contra del referéndum cuando la UDI, que es el partido más derecha, nunca podía llegar a la presidencia, así, por ejemplo, a la intendencia de Santiago. Pero ahora está llegando un candidato que dice abiertamente que reivindica a Pinochet, cuyo padre fue un oficial nazi, que no reniega de ello. Digo, ¿qué cambió en la sociedad chilena para que la derecha, si bien ya ha gobernado, ahora esté en ciernes de gobernar con un personaje que reivindica lo más oscuro del pasado reciente de Chile? Bueno, es un tema que acá se ha estudiado mucho. A mí me parece que no se transcurren 30 años a la sombra de un individuo como Pinochet en sus distintas reencarnaciones sin que eso deje una huella en el alma. Entonces, por eso, cuando yo mencionaba al principio esa vocación de orden, esa vocación de, digamos, de obediencia, esa vocación de que no haya, que no se mueva una hoja, como decía el propio Pinochet, sin que él lo supiera. Bueno, eso es un elemento que está presente y de manera muy extendida y particularmente en los sectores populares, que es otra cosa muy llamativa. ¿Cómo puede ser que CAST ganen las poblaciones? Bueno, ganó las poblaciones. Entonces, me parece que hay que entender varios fenómenos, ¿no? Hay que entender el fenómeno de... Bueno, ya pasó a la borrachera, ahora viene la resaca, la resaca viene con CAST puesto. Luego, hay que entender también que fue como para mucha gente, en algún sentido, fue una expresión de rabia, pero también fue una expresión de reconocimiento colectivo, de encontrarse, de... Se recreó un clima de época, pero para la vocación. Noé no creó un clima de época, se recreó ese clima. Y bueno, y ahora las cosas van volviendo al... El fiel de la balanza va volviendo al promedio. Entonces, a mí la sensación que me da es que este hombre encontró el nicho porque a medida que se le iban sumando los inconvenientes a Cichel, que ayer anunció que dejaba la política, él iba recibiendo, pero aluviones de dirigentes y de simpatías que lo hicieron crecer desde tan poquito como tenía al principio, testimoniales, estaban un 4%, 5% segunda vez que se presenta a una presidencial, y bueno, y terminar con 28, que es como terminó ayer. Rafael, estamos hablando con Rafael Bielsa, ¿no?, el embajador argentino en Chile. ¿Qué cambia para Argentina? Te doy las dos opciones para no complicarte el escenario que tenés que trazar, siendo el representante argentino en Chile. ¿Qué te parece que puede pasar si gana Katz y qué puede pasar si gana Boric en cuanto a la relación con Argentina? Bueno, si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, todo, todo puede cambiar, porque Katz ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta, una etiqueta más de las frases que pronuncia. Entonces, desde decirnos que hemos robado históricamente territorio y que nos tenemos que dejar de robarle territorio a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófoba, teniendo a la Argentina como objetivo, yo las tengo perfectamente registradas, archivadas, leídas, estudiadas. Además, él tiene asesores que permanentemente agitan en páginas web, etcétera, este tipo de reivindicaciones, básicamente naturaleza territorial y con mucha hostilidad respecto del peronismo. O sea, sería un retroceso, entonces, en cuanto a lo que se había avanzado, es más, desde la época de Menenas para acá, ¿no? En cuanto a cerrar cuestiones de conflicto, sería un retroceso. Si uno se atiene a lo que él ha dicho, sería una situación muy difícil de imaginar. ¿De tensión? Sí, porque al mismo tiempo la relación que tiene Argentina con Chile es quizá la relación más compleja, en el buen sentido, ¿no? Más diversificada, de todas las que tiene con todos sus países vecinos. Ustedes piensan que Argentina tiene el mayor superávit fiscal, el mayor superávit comercial, en la balanza bilateral del mundo con Chile. O sea, tenemos más superávit en el comercio con Chile que en el comercio con India, que es el que nos sigue en cuestión de superavitariedad. Luego, si existe la palabra, luego hay, las relaciones no son solamente a nivel nacional, hay relaciones a nivel subnacional, a nivel ciudadano, es realmente una integración que en algunos lugares, por ejemplo, la zona de Magallanes, prácticamente llega a ser... La frontera es como si fuese un dato anecdótico, un dato migratorio, porque se vive de los dos lados. Entonces, va a ser una... Si uno se atiene a las promesas, va a ser realmente muy complejo, muy, muy complejo, y va a exigir un embajador sumamente especial, porque el diálogo, ¿no es cierto? Inclusive, también no hay que olvidarse de una cosa, no se olviden que este presidente va a asumir con una constitución y luego va a gobernar con otra. Y hay que ver qué constitución sale, y hay que ver lo que opina él de la constitución, que puede salir. La próxima constitución va a tener tres reclamos que prácticamente es imposible que no tenga, que es educación de calidad gratuita, salud de calidad gratuita, y un sistema previsional de reparto. Bueno, eso son 10, 12 puntos, en términos del PBI, por los próximos 10 años. Claro. Un esfuerzo fiscal monstruoso, hay que tener mucha convicción para llevar eso adelante. Hay que ver qué es lo que él, cómo se para frente a esas complicaciones. En cambio, con Boric no, porque no solamente por su discurso, y no solamente por sus manifestaciones permanentes de fraternidad, sino porque comprende perfectamente que la integración es un imperativo, un imperativo de supervivencia. Entonces, sería una relación muchísimo más, diga, fluida, por decirlo de alguna manera. Claro. Rafael, te agradezco muchísimo este rato con nosotros, esta charla, siempre es interesante escucharte. ¿Querés agregar algo más que no te hayamos preguntado y que te parezca valioso? No, 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 no. Que me parece que ustedes han abordado el tema con una seriedad y con un interés y con un conocimiento que no es frecuente. Me parece que nosotros en Argentina subestimamos el extranjero, en general, y me da mucha satisfacción haber podido hablar con ustedes en estos términos. Y además que no hice ninguna mención a Ñuls, y eso creo que también vale, ¿no? Se agradece, se agradece, porque el herida nos sangra. Te mando un abrazo grande, Rafael, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, buen día. Rafael Vielza, el embajador argentino en Chile. Nos acercamos a uno de los temas más trascendentes a nivel político en el continente. La posibilidad cierta de que José Antonio Kast pueda llegar a ser presidente de Chile. Un personaje con mucha similitud con Bolsonaro, para simplificarlo, ¿no? Cada país tiene su complejidad. Es como si te dijera que Milei está al borde o está con la posibilidad cierta de ser presidente, para que lo entiendas en forma más sencilla. ¿Qué pasa, Fede? ¿Qué pasa, Fede?